Es una gran emoción, es una emoción y quiero transmitir para que los vecinos nos acompañen este 9 de agosto con el voto de confianza, con un voto razonado pero también con un voto de corazón quiero transmitir rápidamente lo que venimos haciendo, nosotros hablamos de realidades, no de promesas y de propuestas, no de anhelos, que le recordemos al vecino lo que se ha hecho durante todo este tiempo, porque hablamos de realidades y no de promesas y decirles que nos acompañen este 9 de agosto con un voto de confianza, con un voto para para el futuro, el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad y yo sé que hoy acá hay muchos valientes, hombres y mujeres que quieran la ciudad, que quieren defender la ciudad, que quieren defender, que quieren defender, que quieren defender, que quieren Le pedimos Gán drukando a la causa, con gran guación, en el de la doctora, el pueblo, en el futuro del Teatán, el futuro de todos los muertos, de gente, todo el país hoja, todos unidos depend ود por los muchachos de la vida.